que ganarán unos arrancones entre el Fisker Ocean... ¿Es Fisker o Fister? Pero bueno, el Fister Ocean... No, Fisker Ocean... Y un Tesla Model Y Performance. Bueno, lo vamos a averiguar, porque los vamos a correr en el cuarto de milla. Soy Matt Watson, y están viendo Car Wow. Ahora les platico del Fisker Ocean. Tiene dos motores eléctricos y combinados producen 565 caballos de fuerza y 740 Nm de torque, que es bastante desempeño, aunque es muy pesado. 2.4 toneladas. En cuanto al precio, ¿saben qué? Es razonable esta cosa. 62.000 libras para esta versión de más alta gama, con los motores dual extracción integral y todos los gadgets y tecnología. Es una increíble calidad-precio. ¿Y qué hay del Tesla Model Y? Bueno, averigüémoslo. Del tipo que le encanta manejar autos eléctricos, especialmente Teslas. El piloto de carrera Sam. Hola, piloto de carrera Sam. Sé que te encantan los Teslas. ¿Puedo verte comprando uno de esos? O sea, no tienes que viajar tan lejos. Estarías perfecto en un Tesla. ¿Sigues poniéndome en uno de estos? Buenos días. Buenas. Veo que tienes tus gafas viéndote genial en tu Tesla. Pero, en cuanto al diseño... ¿Qué coche sabe mejor? El tuyo, por mucho, 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 mucho. Ni siquiera lo puedes comparar. No es ni una pregunta. Ni siquiera tienes que preguntar. No creo que haya alguien en este planeta que diría que este sabe mejor que ese. El mío también tiene unas funciones muy geniales, así que las voy a hacer ahora. Tú no las puedes ver. Puedo rotar mi pantalla. Para que pueda ver películas mientras lo cargo. Yo también puedo rotar la mía, pero no van a estar felices cuando lo haga. Yo digo que sí puedes. Parece que se atoró en una posición en diagonal. Creo que este es el problema con este coche. Hay muchos gadgets y en algún punto se van a descomponer. Te voy a enseñar otro, pero voy a tener que quitar esta cámara. Tiene algo llamado modo California. Ok, tenemos a Jack ocupado intentando quitar la cámara de atrás. Y vas a ver por qué. Tiene que hacer eso. ¿Estás listo para modo California? Un quemacocos. Eso es lo que me muestras. Pero también bajo la ventana de atrás y mis ventanas. Hasta puedes ver la pequeña ventana de atrás. Esa también. Hay mucho aire. El único uso que puedo ver para eso es que si has manejado un lago, necesitas que todo se abra para que puedas salir. Ese no es un techo suave, solo... No hace nada para mí. Ok, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a correr la primera carrera en este modo. Creo que tengo más potencia que tú. Y va a actuar como... Una desventaja. Por la resistencia al viento. Hablando de eso, dame las prestaciones de tu coche. Se en el Model Y, Performance, motores duales y eléctricos, obviamente. Potencia 527 caballos de fuerza, 660 nitrómetros de torque, tracción integral, caja de una sola velocidad, que es eléctrica, así que no sé por qué dice eso. Su peso es justo abajo de 2 toneladas, así que... 3 kilos abajo de 2 toneladas, así que es bastante. Cuesta como 60 mil. También tiene modo track, lo que sea que eso signifique en esto. Tiene modo track, eso es bueno. La única forma de ponerlo en modo lanzamiento es cuando lo pongo en track. Bien, yo también tengo control de lanzamiento. Pero... Pero con mi pantalla en esta posición, no sé si me deje verlo. Ok, ahí está. Este tiene un modo boost, así que... Cuando voy a hyper, que es el modo más deportivo. Tengo boost, que es para lanzarse. Aunque te da un límite al número que de hecho sí puedes tener. Así que tengo 500 veces que puedo lanzar este coche. Ok. Y después de eso, no te deja lanzarlo, porque es como para proteger los motores, algo así. Y no son 500 para hoy, creo que esas son 500 para siempre. Sí, ¿te acuerdas del murciélago cuando salió? No, el murciélago el gallardo. Solo lo puedes poner en reversa cierto número de veces. ¿Este es lo correcto de eso? No, no he escuchado eso, pero tú lo dijiste en... ¿Es cierto eso? Pues Sam solo dice tonterías. Solo coméntenlo. Pero bueno Sam, seguimos con esta carrera. Mejor sé. Ahora, si les gustan estos videos, asegúrense de suscribirse a este canal y perdón la campana de notificaciones. Así no se perderá ni un solo video. Y ahora hagamos esto. ¡No! Lo puse en drive y ya se arregló. Todo bien. Todo bien. Solo te deja tenerlo en modo vertical cuando lo manejas. No lo puedes tener horizontal. Déjenme ver si es porque salí. No, no lo es, vean. No, no fue porque estoy a punto de salir. Eso lo extraño. Pero bueno, ya está bien. ¡Tres, dos, uno! Espera, espera un segundo. Perdón, Matt. Perdón. ¿Sam? ¿Qué haces? No entendí ni una palabra de eso. Había un brillo o algo así. Ok. 499, ¿verdad? 499. Ok, así que me quedan 499 lanzamientos. Bien hecho, Sam. Desperdiciaste un lanzamiento. Escucha, la seguridad es importante. Y yo, hablando en serio, no podía salir si no estaba seguro. Y ahora que sé seguro, podemos seguir. ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo pongo esto en D? Perdón, Matt. Es esta palanquita bien endeble. Es RND. Solo un segundo. Ah, ya lo tengo. D, ahí está. Solo lo jalas. Como un Mercedes, lo jalas a D. Perdón por eso, amigo. Perdón, Matt. Es esa palanca. Tres, dos, uno. Sí, vamos. Ja, ja, ja. Tuvo un mal lanzamiento. Ja, ja, ja. Vamos. ¿Qué está haciendo? Este es mucho más bonito que el mío. Está rápido, ¿verdad? ¿Qué diablos está haciendo este coche, maldita idiota? ¿Qué? Solo estás gastando mis malditos lanzamientos. Perdón, no. Solo te estabas diciendo del tuyo. El mío no hace esto. Esto es genial. Es increíble, ¿verdad? Solo vete a tu propio coche. Cárgate. Está rápido, ¿verdad? Ok, Matt. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, amigo. O sea, vamos a estar aquí todo el día si hace que gaste mis lanzamientos. Me quedan 497. Ok, Sam. Me quedan 497. No puedes hacer esto 500 veces hoy. Está bien. Tenemos que filmar un video. Así que no importa lo que pase. Si te quedas dormido en la línea, esta carrera va a contar, ¿ok? No más juegos. Ok. Tiene una gran demora este en la línea. Sí, es más rápido. Hay mucho viento en modo California. Mucho viento. Mucho viento. Ok, así que dos cosas que he notado. Voy a tener que hacerlo otra vez. Porque cuando levanto el freno para lanzarlo, hay una gran demora. Y eso es Tesla solo sale. O sea, salen disparados. Este sale así de... Y después despega lento. Así que tengo que casi anticipar el lanzamiento. Y tomar el tiempo perfectamente para que pueda salir antes de que estén bajando las manos. O sea, ya me quedan 496. Algo de boost. Así que lo que dices es que te equivocaste y yo gané. Eso es 1-0, ¿correcto? Eso es 1-0. Pero porque no estoy acostumbrado al coche. O sea, estoy en modo California con las ventanas abiertas. Que crea rastre y me pregunto si el modo California esté también algo letárgico porque comió hongos o algo así. Y no reacciona rápido. Pero... 1-0. Pero sí, esto es lo correcto. Definitivamente es 1-0. Pero otra vez. Ok, Sam. Me voy a salir de modo California. No, ese no es el botón. Esa es la rotación de la pantalla. Regresa. Regresa. No, no lo hice otra vez. No, se congeló en... Maldito diagonal. Eh, hagamos este botón. Y ahora suelto el freno. Ahora... No, no lo puede ser rápido. Estoy seguro. Hay una gran demora. Ah... Ah... estoy seguro que lo puedo hacer mejor hola ok así que si tú ganaste 2 de 3 pero podemos hacer 3 de 5 sigo pensando que puedes ganar pero suelto el freno muy pronto pero sigue siendo muy tarde quiero una en donde me pueda lanzar simultáneamente quiero lanzarme simultáneamente contigo sabes un placer raro porque en el plaid y la cyber truck tienes que mantener el freno y acelerador verdad para ponerlo en modo cheetah pero ese tiene modo lanzamiento aparentemente en modo track pero sólo le pisas así que como es el motor eléctrico y también es tracción integral porque no sólo le pisas deja de bostezar intento ayudar no no hazlo tú mismo bien yo gano bien es lo mismo no tienes modo bus si no pisas el freno así que tienes que hacer eso para modo bus este coche tiene un olor extraño un olor como a quemado espera un segundo son ven a esto ven y huele mi coche para eso apesta apesta verdad no me quiero acercar mucho a esto vuelo los frenos vuelve mi freno los frenos no se ha frenado tan duro no no tanto pero medio duro pero no es completamente eso no es frenar de qué tamaño son tus rines gracias de qué tamaño son 22 22 pero bueno hagámoslo otra vez a ver si me puedo acercar a ti para que tengamos un tiempo de comparación eso es todo tu otro mejor tracción esa vez esta está reñida sí estoy perdiendo pero bueno ahí está ahí está eso fue lo más cerca que vas a estar verdad sí creo que ahí acabó verdad sí ese fue tu mejor lanzamiento y aún así sólo fue por unos cuantos metros no ya sé este en los lanzamientos previos las llantas delanteras estaban sobre girando no tenía tanto control de atracción pero en ese estuvo un poco mejor pero si aún así no ganó eso es 4 0 3 0 es sólo una una victoria completa para ti y sam hacemos otra cosa bueno primero tenemos que hacer la cosa entonces qué sucedió exactamente bueno el tesla ganó completo el cuarto de milla en 12.4 segundos al fisker le tomó 12.8 segundos no no te ha pasado esto en las calles en donde o sea sabes que estás bien y la otra persona está sentada y como si estuviera lo correcto y sabes que no se moverán porque necesitaban esa victoria en su día y terminas dando reversa como 400 metros atrás y el otro pudo haber avanzado sólo 10 metros sí pero cuando estás en esa situación con otro coche no tienes la ventaja de ser la persona que autoriza el pago de los sueldos de la persona al otro lado tuyo como yo lo estoy ahora absolutamente matthew déjame salirme en un segundo sólo dime si es el suficiente espacio ok no sé cómo está para ti ok perfecto gracias bien sam carrera movimiento desde 50 kilómetros por hora a la media milla ok 3 2 1 ya imposible ah no ops tengo el asistente de carril en este sentí habladamente agresivo ah ahí está la media milla ah me hizo estornudar creo que se fue muy concluyente tenemos que hacerlo desde 80 podemos hacerlo no veo el punto eso fue aplastante si lo fue mejor no hagamos desde 80 hagamos una cosa que yo intento evitar está bien no quiero hacer esto no quiero hacerlo o sea los teslas no son conocidos por tener frenos increíbles pero este da miedo no porque no pueda parar sino porque siento que los frenos se pueden prender en llamas aunque mi coche es mucho más pesado que el tuyo es 2.4 toneladas como 400 kilos si bueno entonces ya sabemos qué pasará ok llegamos a la prueba de frenado a 160 kilómetros por hora voy a pisar lo más duro del mundo y ya se acerca si otra victoria para ti solo bájate y huele mis frenos porque mi pedal está prácticamente en el piso suena como frenos nuevos también si nuevos frenos arruinados crees que eso pasó no es que no ha pasado por el ciclo de calor así que se calientan muy rápido ah apesta y puso música aquí por alguna razón solo lo hizo o tal vez apreté como el titán y cuando se quedaron tocando música pero bueno tal vez la forma en que agarré el volante para frenar así que tú ganaste sí tú ganaste todo sí no sé cuánto cuesta 61 mismo dinero pero realísticamente ese es más genial ¿verdad? sea más interesante ¿no? me gusta y lo odio así que yo creo que ¿para qué estamos hablando de esto? estos son los rancones dejamos hablar de esas cosas pero bueno espero que hayan disfrutado este video si lo hicieron denle un like gracias gracias